¿Muchas? ¿Es mi paz? Si. Si, es la 6, 6, 6, 6. Pero no tiene que ser aquí. No, tenemos que estar en los dos lados. No, no. No, no, no. Si tiene que pasar, cuando haya cosas en los dos lados, es como un que... ...zalga. Ahhhh. Ah, loco, le damos un cifo. Está, está, está. Y es que, ¿pon lo acabo? ¿Pon lo acabo? ¿Tres partes en tres cubos? No. ¿Paz es? Entonces, ahora hay que apoyar, hay que apoyar. Hay que apoyar. Nos quedamos en esta zona En esta zona me quedamos en punto ¿Tienes dos centros? ¿Tienes dos centros? ¿Tienes dos centros? Está completo Corre esto si querés Si allá Bueno, claro Lo damos vuelta Dale Hacia allá Yo te estoy dando la vuelta acá Ah bueno, un poquito Dale Cuatro Un poquito No Me No No